Hoy vamos a estar agrandando nuestro almacén También vamos a tener un nuevo cajero O sea, vamos a tener ya dos Vamos a sacar nueva licencia Para poder vender pollo, papas, pizza frizada Un nuevo cereal, mantequilla, miel y muchas cosas más También vamos a contratar un nuevo reponedor Vamos a tener dos Y dos congeladores para el pollo y para las pizzas Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy Un momento gente para apreciar como vamos mejorando la skin Llegará un momento que vendré con traje, eh Cuidado Ustedes querían video más seguido Así que no puedo garantizar que Sandra venga todos los días Ya hoy me mandó un mensaje que se iba para Ross a hacer unas compras Y que no puede venir a trabajar Así es ¡Qué desastre! Bien, nosotros vamos a concentrarnos en esto ¡Antonio! Así me gusta verte, crack, trabajando a tope ¡Let's go! ¡Ramón! Ahí está, siempre tan serio Ramón Me encanta Ramón Bien chicos, he reestructurado más o menos la tienda He movido un poco las líneas Y aquí tenemos suficiente espacio para las nuevas licencias Que vamos a sacar hoy Hoy vamos a hacer nuevas cosas Otra cosa que hice fue agrandar un poquito más el almacén Y lo organicé y no saben lo rico que se siente Ahora lo van a experimentar conmigo Pero lo vamos a agrandar un poquito más Creo que es lo primero que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a venir aquí Bueno, primero vamos a pagar deudas chicos Lo primero son las deudas Bien, factura Alquiler Banco Este fue el último préstamo que pedí Lo pagamos también Que por cierto, de préstamo ya puedo pedir uno de 5.000 Pero voy a terminar primero con uno y después pido el préstamo de 5.000 Esto es poco a poco Expansión Almacenamiento Vamos a sacar este Dios, 1.200 Pues lo hago Dios Ah, ya tengo la puerta amigos Ya tenemos la puerta Mira Ya está la puerta abierta Y ahora puedo entrar por aquí Esto me viene a mí Voy a organizar esto Por aquí ponemos una Frente a la escalera Y por aquí pondré otra Ya tener la escalera Vamos a comprar otro mueble más chicos Aunque me quede sin nada Tengo bastante dinero invertido Porque el almacén lo tengo lleno Muebles Vamos a comprar Una estantería de esta Y dos focos Let's go 280 pesos Vamos Aquí está la estantería Vamos a ponerla Yo creo que aquí, eh Sí, sí Aquí me entra Aquí me entra perfecta Let's go Ahora vamos a organizar esto Bien Más o menos chicos La organización que tengo es Aquí tengo los líquidos Por aquí tengo aceites Aquí abajo Las leches Los dulces por aquí Bueno, aquí también tengo Aquí tengo casi todas las cosas de la nevera Más bien Por aquí tengo la harina Y dejé vacío para los productos de la licencia nueva que voy a sacar Por aquí tengo lo que viene siendo las pastas Harina, pan, estas cosas Por aquí productos de limpieza Y por aquí lo que viene siendo los dulces, café Pan, pan, pan Más o menos Pero ya por lo menos sé dónde están las cosas Por ejemplo, aquí me llegó papel de baño Eso va en la parte de limpieza Va aquí Aquí me llegó farina Que esto está en la parte de las harinas Eso debe estar aquí Let's go Jabón de baño Este jabón de baño va aquí Que está vacío Y ya voy ordenando Según lo que me va faltando en el almacén No lo que falta en la tienda Lo que falta en la tienda es que Antonio no lo ha puesto ¿Verdad que sí, Antonio? De hecho, creo que me voy a traer la computadora para aquí, bro No, no ¡Ah, sí se puede! Espérate, espérate, espérate Vamos a poner esto para acá Aquí Uy, queda muy bien aquí, ¿eh? Let's go Vamos Por ejemplo, ve Aquí la leche ya se me acabó Ya yo sé Que tengo que comprar leche Les voy explicando Este es mi orden Ve Aquí hay leche Pero me tengo que guiar por lo que me falta aquí Ya de paso compro cuatro pomos de leche de una Mira Bueno, es que no tengo ni dinero, chicos No tengo dinero porque lo he gastado todo Vamos Vamos a Abrir A ver, ponemos Una lucecita aquí Y otra lucecita aquí ¡Bum! Let's go Y abrimos la tienda, ¿eh? Aquí todo debe estar lleno Porque Antonio Tiene que estar rellenando esto Esta línea no ha puesto nada Estas líneas son para los productos nuevos Que lo vamos a hacer en el próximo día ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, sí, sí Ustedes cojan todo lo que necesiten, ¿eh? Puse las neveras para acá, gente Todas Ya la de agua la quité La puse para acá también Y todas las líneas aquí que voy a llenar ahora Porque por aquí puedo comprar por lo menos Dos muebles más mínimo Creo que de espacio en la tienda Estamos bien ahora mismo, ¿eh? Bien Primer cliente del día, amigos Hola, señor ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me alegra 570 Mira qué rápido ¿Estás viendo, Ramón? ¿Estás viendo cómo se hace esto? Por cierto, ya puedo contratar otro cajero, ¿eh? A lo mejor lo hacemos hoy Vamos a ir ordenando las leches Que estoy flojo de las leches Vamos a comprar cuatro de una, ¿eh? Tienen que estar aquí afuera ya Ahí Y se las ponemos a Ramón La leche va ¿A dónde va la leche? Va por aquí, ¿no? Aquí ¡Pum! A Ramón no, a Antonio Se la ponemos a Antonio Para que vaya poniéndola ya Hola, amigo ¿Cómo estamos? Un aceite nada más, bro ¿Saben qué? Vamos a aprovechar que Sandra no está aquí Que es la que tiene la conciencia De hacer las cosas bien ¡Vamos! A poner otro cajero Yo me retiro de esto ya O sea, yo me voy a ocupar a gestión 40.95 Si veo que después De verdad no tengo nada que hacer Lo despido Así que aquí está Tenemos otro cajero ¡Es el hermano de Ramón, chicos! ¡Francisco! ¡El hermano de Ramón! ¡Ramón! Eso es para que tú veas Como yo soy, ¿eh? Te hagas a tu hermano a trabajar Y es igualito Mira Tiene los huecos y todo por atrás Son gemelos Y tienen las mismas costumbres Se me acabó el serial Mañana lo vamos a reponer Y a lo mejor sacamos la licencia nueva Mañana mismo Vamos a ver Porque no tengo mucho dinero, ¿eh? Esto es otro día Estoy simplemente Hoy chill Supervisando lo que está pasando aquí Está Francisco y Ramón Muy bien A tope Antonio reponiendo Y yo trabajando aquí atrás Nada más voy viendo Lo que me va faltando Y voy reponiendo Por ejemplo Ya ahora tengo que ordenar Huevo El huevo se acabó Dos de un palo ¡Pum! Menos más Porque ya era bastante tarde Y tengo el almacén Llenito de cosas Chicos, mira Todo esto Son productos que van allá afuera O sea, hay dinero metido aquí Por eso me he gastado mucho dinero Pero porque he hecho un inventario aquí Organizado Tengo mi orden Vaya La verdad que yo creo que hago bien, chicos A veces me encuentro sin hacer nada Pero creo que la tienda sí va mejor Y por 100 pesos Que es lo que vale Tener contratado a un empleado aquí Yo creo que vale totalmente la pena Bien Terminamos Último cliente Hoy no fue Sube bien 44 clientes satisfechos Todo en cero O sea, que no hubo ningún cliente Que no encontró nada Puntos de la tienda Más 312 Muy poco beneficio Porque hoy invertí mucho dinero ¡Bien, Antonio! Así me gusta verte Trabajando a tope Bien, chicos Está todo bien repuesto Diría que la tienda está bien El almacén está bastante cargadito Así que momento de sacar nuevos productos Licencias 750 Esto nos da queso mozzarella Queso parmesano Esto va a tener que comprar otra nevera posiblemente Miel Atún Huevos De paquete de 4 Y otra azúcar La azúcar glass ¿Bien? La quiero A ver los nuevos productos ¡Dios! Miren queso mozzarella Vamos a traer Dos de cada, creo, ¿eh? Lo compro todo Y creo que voy a tener que ordenar Otra nevera, chicos 300 Bien La ordeno ¡Bum! Espero que vaya aquí en esta nevera Porque si no ¿Dónde ponemos esto ahora, bro? La puedo poner para acá también, ¿eh? También para que se vea más estético Quizás ¡Oh! Aquí se ve bonita, ¿eh? Aquí se ve bonita, yo creo, ¿eh? Pero por el momento, como tenemos espacio Bueno, bueno Espérate, espérate, espérate A ver, yo creo que los refrescos Pega, pega que esté aquí Porque la gente viene con C Y en lo que hace la fila para pagar Se va tomando un refresquito Entonces aquí vamos a poner productos nuevos ¡Oh! Me quedé sin nada, ¿eh? Vamos Atún Let's go Le ponemos precio al atún ¡Ay, qué bonito está esto, eh! ¡Deja que Sandra vea esto, bro! Vamos a ponerlo a 7,30, amigos No hay que abusar Siempre tenemos que estar unos centavos más baratos que los demás ¿Qué tenemos por aquí? ¡Morzarella! ¡Quesito! Vamos a poner la mozzarella aquí ¡Oh, qué bonita la mozzarella, eh! La miel La miel No va aquí La miel va Oye, abajo de los cereales Es un buen lugar, yo creo, para la miel, ¿no? Sí, sí, aquí ¡Let's go! Tenemos miel ¡Hola, Sandra! ¿Cómo estás? Tenemos miel Ahora vamos a ponerle precio a la miel 11 pesos vale la miel ¡Let's go! Me parece muy bien 11.19 Nosotros estamos un centavo Más barato que la competencia ¿Qué es esto? ¡Parmechano! Queso parmechano Vamos a ponerlo aquí abajo Y el otro Vamos a ponerlo aquí Para ir buscándole lugares Sí, queso aquí arriba Bien Y este es Ah, los nuevos huevos, bro Los nuevos huevos van a ir aquí abajo Ahí está Ah, este azúcar glass no la compré Hay que comprar la azúcar glass esta A ver, por ahora está bien así Vamos a poner la azúcar Azúcar glass Aquí tengo un azúcar Estaría bien que toda la azúcar iría en el mismo lugar Ya aquí se nos ha armado lo que se nos ha armado Pero aquí pega Mira, ¿sabes qué? Voy a poner la miel aquí arriba Ahí está ¿Por qué? Porque tengo miel y azúcar Como que tiene que ver Y vamos a poner más azúcar por aquí La azúcar tengo que ponerle precio Que no se me olvide, eh Vamos a ponerle 12 pesos Vale, esta azúcar, bro La voy a poner a 12 igual Bien Abrimos, chicos Abrimos tienda Mañana Pondré más estantería Y me saco otra licencia más Ya puedo pedir el préstamo Acuérdense Lo que no me quiero es volver, loco Bien El almacén Looking good La tienda looking good Y esta gente cobra sin hacer nada Buenísimo Por favor, entren Entren La tienda está abierta Tenemos miel Esta miel que viene de Alemania Es una miel Brutal Eso, Ramón Muévete Que te veo lento, bro Tu hermano es más rápido que tú Mira, ya terminó Y tú ahí, como siempre Demorándote Ahora ir encendiendo las luces Ojo, que Ramón terminó primero Ahora que... Que Francisco Bien, Ramón Bien, bien Bien, tú ves Vas a ser el empleado de este mes Estás vendiendo un producto ¿Qué qué? Que no le he puesto precio ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oh! Esta no le he puesto precio, bro Sandra está aquí y me mata, eh 5, 40 Y la mozzarella tampoco Dios, estaba regalando esto 5, 18 Ay, Dios Si Sandra me ve, me mata, chicos Menos mal, eh Tengo espacio todavía Para otra licencia más Sin agrandar la tienda, eh Lo que sí me va a hacer falta Es agrandar el almacén Para mantener el orden ¿Ves? Yo también trabajo a la par de Antonio, eh Bien, chicos Pues hemos terminado el día 1.300 es lo que me quedó Pero claro Invertí mucho en las cosas nuevas, eh Cerramos el día 42 clientes satisfechos Puntos de la tienda 314 Entonces me gusta, eh ¡Buenos días, amigos! Aquí estamos Antonio Así me gusta verte trabajando Desde temprano Con esa actitud Bien, chicos Hoy Nueva licencia Toca No, 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 no Hoy toca primero agrandar Porque si pongo la nueva licencia Cuando traigo los nuevos productos No me van a caber en el almacén Entonces Primero que nada Pagamos deudas Uf Ayer no lo pagué, bro Dios Facturas De ayer no pagué Nada de esto Amacenamiento 1.800 Me quedo sin nada, bro ¿Y si pedimos el préstamo, chicos? Yo como gerente de esta empresa Nosotros tenemos un préstamo activo ahora Pero me quedan solo 4 pavos Ahora, si pido el de 5.000 Tendría que pagar 400 diario Es bastante, ¿eh? Pero se lo puedo hacer Vamos a pedirlo, chicos Así se hacen las cosas Y Sandra no está aquí Hay que aprovechar Bien Gestión Tenemos 7.000 dólares Dios Es que el almacenamiento Para mí, chicos Es todo Mira, venimos aquí Y ahora vamos a organizar esto Mira qué orden No, mira qué espacio, hermano Esto es una tranquilidad mental, ¿eh? Me puedo comprar ahora Un mueblecito más Muebles Y compramos este 200 ¿Qué es eso? Eso es bobería para mí Ah, dos luces Siempre con una granda Dos focos más También ¡Ahí estamos! Y esta la voy a poner por aquí Me cabe otro más, creo, ¿eh? Sí, sí Pero por ahora estamos bien Bueno, ya que tenemos dinero, ¿eh? Porque pedimos el préstamo Hay que aprovechar No vamos a expandir la tienda Porque espacio tenemos Vamos a sacar otra nueva licencia Que me da cereales Mantequilla Pollo Patatas congeladas Eso lleva una nevera, ¿no? Yo creo que esto lleva ya el freezer Por casualidad ¿Cuánto vale? El congelador 400 Bobería para nosotros Vamos a sacar la licencia, chicos Confirmamos Para eso pedimos el préstamo Yo sé lo que hago No le vayan a decir nada a Sandra, ¿ok? 1100 De licencia Pum Productos Congelador Lleva el pollo, amigos Congelador Bien, vamos a ordenar entonces Hace nuestro primer congelador Un pollo de una finca De un amigo mío De un amigo mío Que se llama Pedro Este es una finca con pollo Y me lo manda 4 pollo nada más, bro Buf, me veo poniendo Varios neveras de estas, ¿eh? Papitas Esta está mejor Esta te cabe en varias Pero el pollo Amigo mío Vamos a pedir otra nevera más, ¿eh? Esto es a lo grande, chicos A lo grande Crecemos a lo grande Ahí están dos neveritas, ¿eh? Una neverita solo para el pollo Y otra para las papitas Y las pizzas estas Oh, Dios Oh, Dios Bueno, por ahora está bien, ¿eh? Vamos a poner precios A ver, la pizza Tengo una nevera solo para pizza Eh... 5, 13 Vamos a ponerle en 5, 10 Porque nosotros acuérdense Que vendemos barato El pollo 9, 30 Y las papitas 6, 5 Ahí estamos Bien, ¿qué más me trajo La licencia esa, bro? Voy a pedir dos mantequillas Dos cereales Otros cereales más Y... Saco de patata Vamos a pedir dos también Pum Ordeno Dios, se me cae todo en la calle Saco de patatas Oh, voy a tener que pedir, amigos Otro estante, ¿eh? Espérate Si vamos a hacer las cosas Las hacemos como los pros Ahí está No, cuando Sandra ve esta tienda No la va a conocer Antonio, ya tú solo No vas a poder con esto Te lo digo Voy a tener que implicarme yo Y ayudarte más Porque esto está creciendo muchísimo Patatas Aquí abajo, ¿eh? Buf Las patatas se llevan mucho espacio, ¿eh? Cereales Estos cereales Si me van aquí, perfecto Porque aquí tengo todos los cereales Ay, qué bonito está en esto, bro Qué linda la etiqueta, ¿no? Ahí está Mira la tienda que es surtidita Porque Antonio, como me demoraba en abrir la tienda Antonio me ha surtido todo Y ahora la mantequilla La mantequilla vendría aquí, yo creo, ¿eh? Me viene perfecta aquí la mantequilla Let's go, chicos Y está bonito ahora el supermercado, ¿no? Lo veo muy bonito, chicos Esta neverita aquí le da un toque Mira la primera línea que va haciendo Las neveras aquí Va cogiendo una forma muy bonita Antonio, no veo lo que estoy haciendo, hermano Ok, entonces Momento de ponerle precio A la mantequilla La vamos a poner en 260 Yo más o menos trato de pegarlo Al precio mercado Pero un poquitico por abajo ¿Qué más me faltan? Las papas 5.30 las papas ¡Oh! Y los cereales 5.20 Let's go Bien, pues ya podemos abrir la tienda por hoy Ahí estamos Ahora lo que voy a ir haciendo Lo que voy a ir trabajando Es reponiendo el almacén Por ejemplo Las cosas que compré nuevas ahora Voy a ponerlas en almacén Que no tengo nada en almacén Voy a comprar dos de cada Nada más para almacenar Espero que estas cosas frizadas Se puedan mantener aquí atrás en el almacén Espero que sí Mira, vamos a poner papas por aquí El pollo lo puedo poner aquí Las pizzas justo aquí Toda esta área va a ser de las cosas nuevas Y así me voy orientando mejor Ya los cereales los pongo aquí también O sea, voy poniendo los estantes por licencia Es más fácil así acostumbrarme Y mantequilla, amigos Let's go Es que tengo mis cajeros trabajando ahí, ¿ves? Yo no me tengo que preocupar de nada De vez en cuando salgo a mirar Pregunto a la gente, al público ¿Cómo le va? ¿Está encontrando todo? ¿Lo están atendiendo bien? Todo está todo bien Vigilo a Ramón y a Francisco ¿Qué tal lo están haciendo? Y me voy para el almacén a reponer Por ejemplo, pan de molde Tenemos Pero azúcar no tenemos Vamos a comprar azuquita Dos azúcar Aquí tenemos Nos falta también dulces y tarta Dulces y tarta Me falta de limpieza, jabón Esto, lo otro ¡Llegó el delivery! Y a organizar ahora Esto, ¿dónde va? Esto va aquí ¡Pum! ¿Les gusta a ustedes más? ¿Trabajar en el almacén o trabajar en la tienda? Porque yo creo que depende de tu estilo de juego Tú puedes jugar más donde más te gusta Yo creo Aunque lo del almacén Tienes que mirártelo siempre, ¿eh? Pero puedes tirar en una caja ahí A mí me gusta lo del almacén, bro La verdad Y ir mirando la tienda como va y todo eso Otra tarta por aquí Bien, ¿qué me falta, chicos? Me falta este ¿No me queda ninguna caja? No ¡Buff! Me falta también huevo, queso, yogur ¡Buff! A ver, de limpieza me falta este Yogur 2 Huevo Y de este queso también Bien Alabado Esto es así Ordenando todo el tiempo Delivery, delivery, delivery Esto no para, hermano Ya somos una tienda grande, la verdad ¡Antonio, prende la luz! Que Antonio no sabe ni prender la luz, bro Bien, bien, bien Mira, Antonio Hay que reponer aquí el azúcar Este azúcar es un azúcar que sacó mi amigo Pablo Ahí está Sacó su propia marca de azúcar ¡Oh! 3.000 dólares casi, ¿eh? Pero claro, ahora tengo que pagar deudas grandes, ¿eh? La gente tiene que estar comprando ya más de 100 dólares Lo que pasa es que yo no puedo ver ahora ¿Puedo ver aquí? Ah, sí, puedo ver Por si este me trata de robar Le puedo dar un cocotazo aquí 40 dólares esta orden Let's go Las papas no le han comprado ni una, hermano ¿Tan baratas? Bien, chicos Cerramos día Día 41 42 clientes satisfechos Puntos de tienda más 300 Saldo 3.259 Lo que pasa es que ahora tenemos deuda, ¿eh? Empezar nueva partida Papel higiénico hay que retocarlo Vamos a tocar el papel higiénico ya Está a 16.66 Vamos a ponerlo a 60 ¡Pum! A ver, voy a pagar deudas A ver cómo es ¿Cómo es ahora, bro? Pagos ¡Buff! 460 más ciento y pico Aquí es donde te fundes, ¿eh? Pero igual tengo dinero Quiero ver cómo le fue a esto ¿Se vendió o qué? Ni un pollo vendimos, bro Papitas sí se vendieron bastante, ¿eh? Pero el pollo yo creo que no Vamos a bajarlo a 9.20 Vamos a abrir, chicos Vamos a abrir ya la tienda En lo que voy organizando esto ¡Abrimos! Y ya voy trabajando en esto Que es lo bueno de estar aquí afuera Que tienes las cajas Que la tienda va a ir sola Tú nada más tienes que ir revisando De que todo esté bien Esto va aquí ¡Pum! Mira, te voy a ordenar cereales también Esto es un no parar, bro Y ahora sí se pone difícil el juego, ¿eh? Esto también va aquí Porque ya van siendo demasiadas cosas Demasiadas cosas Que te tienes que acordar La azúcar no le tengo puesto a un lugar Se la vamos a poner ya justo aquí Entonces, vamos a ordenar agua Dame... 4 botellas de agua Me hace falta Los dos cereales No tengo ninguno a los dos cereales Este dos Y este dos Y tampoco tengo espaguetis Orden de 10 Mira, 300 dólares ¡Bum! Para afuera ¡Antonio! ¿Por qué tiraste eso? Esto es organización ahora full Bro, qué contento estoy con mi almacén Lo disfruto mucho, chicos Es que a mí el orden Me hace ver las cosas claras Deja que Sandra vea Todo lo que hemos hecho No se lo va a creer, ¿eh? Porque ahora sí tenemos Un supermercado de verdad Mira, tengo que pedir aceite de oliva Y tengo que pedir spray Es que no paras, ¿eh? No paras Aceite de oliva por aquí Y vamos ahora Ya que está todo Yo creo que está todo bastante bien ¿Qué me falta aquí? Nutella Vamos a pedir Nutella ¿Qué es mantequilla? Yo le digo Nutella Mantequilla, cacahuete Pedimos dos Y vamos a revisar la tienda Porque no vaya a ser Que me falte algún producto allá afuera Y que no esté aquí Que a ver si Antonio me la ama, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo está la tienda A ver Hay que reponer papel de baño Aquí está flojo de papel de baño No me gusta ver la tienda vacía, ¿eh? Por aquí está bien Por aquí está muy bien Sí, las neveras Hoy o no han comprado Aparentemente Hola, buena, ¿qué tal? Una encuesta De luna al día ¿Cuánto le gusta la tienda? Diez Vamos Ah, sí, sí se ha vendido apoyo, ¿eh? Porque aquí yo tenía una caja Y ahora no está Sí que sí ha vendido, amigos Bien hecho, equipo Bien hecho Terminamos el día, amigos Cuarenta y un clientes satisfechos Casi siempre vienen los mismos, ¿eh? Con sobre cuarenta personas más o menos Saldo de tres mil Muy bien Porque tenemos deuda A ver Voy a tocar leche Limpiador, sal y chuches Leche Uy, casi no hay leche aquí Uno noventa ¿Por qué no hay leche, Antonio? Claro Es que la leche yo la tenía aquí Y me la movieron La voy a poner aquí arriba Dejamos denar ahora mismo Antes que se me olvide Cuatro leches, chicos Menos mal que no nos quedamos sin nada Ahí está Vamos a poner la leche aquí ya Let's go Y cajitas de leche La voy a poner aquí Aquí arriba He pagado mis deuda, amigos He pagado mis deuda Y me quedan dos mil quinientos No he repuesto en el almacén Pero el almacén está bastante bien Hoy vamos a tener Un nuevo empleado Un compañero para Antonio Que está muy solo Se lo digo A veces se queda rezagado Pero es que ya va haciendo bastantes cosas Y ellos van a su paso Así que bienvenido ¿Dónde está? ¡Alberto! Alberto es el hermano gemelo De Antonio, chicos Ahí está Ahora son dos Antonio y Alberto Aquí todo el mundo viene con su familia Ahí están Qué lindos Let's go Ahora sí No quiero ver esto Sin nada Lo quiero ver hasta arriba de todo Entonces voy a ir En lo que esta gente Van poniendo cosas Tengo que comprar ya Papel higiénico Ustedes saben Qué más me falta aquí Me falta farina Pan de molde Azúcar La farina Esta Pan de molde Ahí está Ocho productos Let's go Así empieza chicos Esto Mira para allá Quitamos esta Ok Ponemos aquí El papel No chicos Esto va creciendo Estoy súper enganchado con este juego Me ha gustado muchísimo Lo estoy disfrutando bastante Azúcar aquí Pan de molde Que es aquí Me gusta ver todo el almacén llenito La tienda llenita Tengo ese toque De verlo todo organizado Después en mi casa no Pero aquí en los huevos sí Bien Más faltando también Champú Jabón Mozzarella Y cola Dos champú Dos jabón Mozzarella Hasta aquí Y la cola Esta Ocho productos más Toma Pero dinero vamos bien No aviento Abre ya Abre la tienda bro Abre la tienda Que se me queda Alberto Y Antonio sin hacer nada Y este que está tratando de hacer Se buggeó Alberto Es que es nuevo bro Alberto La leche va aquí No te puedo creer Que se me va a quedar todo el día ahí Ya 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 se incorpora el trabajo Menos mal Menos mal amigos La cola va aquí En realidad la cola no va ahí En realidad la cola va aquí Jabón Por aquí Bien Alberto Ustedes no lo conocen Ustedes no se dan cuenta Quién es Alberto Este es Alberto Mira Antonio aquí No le notan la diferencia Yo se la noto Yo se la noto en el caminado Fíjate Mira el caminado Antonio Es como que va así Mira Alberto Tienen su pequeña diferencia chicos Tienen que ser más detallistas ¿Qué tenemos aquí? Mozzarella La mozzarella iba por aquí Aquí Mira el parmesano Ahora se me acabó Mozzarella aquí Hoy cerramos la tienda ya Con cuatro mil fijos Yo creo El champú aquí A ver la tienda como ¿Qué es esto bro? ¿Por qué hay una caja de leche aquí? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué te dije de poner las cajas ahí? Yo no sé cómo voy para adelante Porque tiene la cara metida en la caja Mira Es que es increíble esto bro Bien vamos a hacerlo nosotros Dejo una caja regada aquí Menos mal que no se me perdieron los productos ¿Te imaginas? Con el dineral que me gasto yo en esta tienda ¿Y esto qué es? Esto es miel ¿No? Alberto creo que lo voy a despedir Me da mucha pena que sea el hermano de Francisco Que diga de Antonio Pero no puede seguir así Tengo que comprar más leche chicos Leche de las de botella Vamos a comprar cuatro cajas de una La leche es abuela Ve que tengo que estar revisando la tienda Porque te la aman A ver voy a revisar de nuevo aquí Todo está bien Todo está bien de producto Con dos ahora Mucho pero mucho mejor bro Estoy súper contento con mi tienda Mira que bien todo hermano ¡Eh! No hay papa No hay papita Vamos cuatro cajas de una amigos Cuatro cajas de una Apúrate Cuatro cajas Ya llegó La ponemos aquí directo Es que no la tenía en almacén ¿Tú sabes por qué me pasó eso? Por no tenerla en el almacén Vamos a ponerla en el almacén ahora mismo Mira aquí no tengo nada La pudiera poner aquí Oh la luz Hay que prender la luz Que está todo esto apagado bro Ramón no se puede virar mi hermano Y encender la luz Es una cosa que dice Me pagan por hacer cajas Y es lo único que hace Esta me sobró Pues la pongo por aquí ahora Por el momento Me falta papel de baño Papel de baño Vamos a pedir dos Ese es otro que todo el tiempo Hay que estarlo reponiendo bro Aquí está Lo pedí casi que bastante tarde Pero a tiempo Ven acá Mira la hora que he ido haciendo esto Y esto por aquí Mira este almacén Qué lindo eh Lindo con organizado todo Qué orgullo bro A ver cómo está ¿Cómo está la tienda? Bien Alberto eh Con las papitas ahí ¿Y por aquí cómo va? Bien Está todo perfecto chicos No vamos a cerrar con cuatro mil Como yo pensaba Pero vamos a cerrar con tres mil Y el almacén lleno Así que muy bien Mira ya cuando está Cerrar la tienda Lo que hace un gerente Es pararse aquí en la puerta ¿Ves? Y te arreglas la corbana Para que todo el mundo sepa Que yo soy el dueño de esto Tres mil trescientos hermano Qué bueno chicos Bien Ramón eh Cerrando la tienda Bien Alberto Antonio Así me gusta bro Hasta el final Ya son las nueve Y siguen trabajando Así me gusta No esos empleados Que se ponen No que ya son las nueve Me tengo que ir Me tengo que ir No esta gente trabajan Hasta que yo cierre la tienda Mira vamos a hacer la prueba Son las nueve todavía Y vienen con más Mira 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 Gente como este Yo lo quiero en mi tienda siempre Bien Alberto Bien Bien Antonio Bien Y bien chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí Espero que se la hayan pasado bien Suscríbete para que no te pierdas nada de esta serie Y para que veas la reacción de Sandra cuando venga Y nos vemos en la próxima amigos Chao Chao